¿Qué estoy haciendo aquí si tú ya no me crees? Si ya sé que perdí, no tengo que ir, pero me duele dejarte Sigo cerrado a ti, al ver que es mentira que tú no me amas Que tienes otro amor que es mejor que yo, pero me duele aceptar ¿Por qué me duele estar solo? Aunque ese es mi destino Estar toda la vida contigo, eso hubiera querido ¿Por qué me duele estar solo? Después de haberte tenido Será muy dura la soledad, después de todo lo vivido De nuevamente estoy solo ¿Por qué me duele estar solo? Aunque ese es mi destino Estar toda la vida contigo, eso hubiera querido ¿Por qué me duele estar solo? Después de haberte tenido Será muy dura la soledad, después de todo lo vivido Yo nuevamente estoy solo AGM Records, la línea del éxito Bueno, esto va para la gente bonita allá de Benito Juárez En especial, en especial allá Que siempre nos están apoyando A Claudio Ándale compadre, el matalote por ahí Así es Así es, el matalote compadre El saludote está allá, Benito Juárez Para toda nuestra gente J Gespré M resultada M acts las mangas M飾 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 M飾